de un barrio de Girardot están indignados contra una mujer señalada de haber provocado la muerte de su mascota a golpes con un palo. La mujer aceptó que se excedió en el castigo al animal. Escoltada por la policía, fue sacada de un CAI la mujer que mató a Garrote a una perrita en hechos ocurridos en el barrio Kennedy de Girardot. Los vecinos amenazaron con golpearla de la misma forma que maltrató al animal. Y la perra salió moribunda botando sangre, hasta el ojo se lo sacó. Animalistas con un velatón rechazaron la muerte de Juanita, una pequinés de siete años. ¡Justicia! 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 ¿Cómo va a ser una cosa de esas? Hoy fue un perro, mañana puede ser un niño, las personas tienen que medirse. La agresora, una mujer de aproximadamente 26 años, reconoció que golpeó al animal. Yo le pegué, no era para dañarla, yo le pegué solamente para asustarla. Yo, pues, de mí me es el animalito de la casa, ella duró siete años conmigo, para mí era como una hija, para mí era como una hija. Aunque ya hay una denuncia contra la mujer, no fue detenida porque no fue encontrada en flagrancia. A esta clínica veterinaria fue trasladada la perrita, pero desafortunadamente por sus graves heridas murió. La agresora se expone apenas que van entre los 12 y los 36 meses de prisión. En Girardot, Cundinamarca, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol.